La escasez de alimentos en Venezuela se ha convertido en la oportunidad de algunos que le sacan provecho a la necesidad de la mayoría. Esta es la historia del creciente mercado negro en la nación sudamericana. Este es uno de los gestos más repetidos en las calles de Venezuela. La escasez de alimentos, medicinas o productos para el aseo personal que padece el país desde hace unos años ha generado nuevos empleos que se nutren de la crisis para especular con ella. Son los conocidos como bachaqueros y compran productos al precio justo subvencionado establecido por el gobierno para revenderlos mucho más caros en el mercado ilegal. Según un estudio, el 60% de los venezolanos que hacen desde la madrugada largas colas en las afueras de los mercados se dedican a la reventa de productos regulados, una actividad que se penaliza con multas y hasta tres años de prisión. Los bachaqueros revenden a veces los productos a más de 10 veces de su precio regulado. La harina de maíz necesaria para las típicas arepas venezolanas y valorada en 20 bolívares se cotiza en el mercado negro hasta en 500 bolívares. Es por ello que algunos se niegan a comprar a los especuladores a los que responsabilizan, en parte, de la escasez de algunos productos en la ciudad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.